Gracias por continuar con nosotros. La ciudad de Nueva York enfrenta los estragos de la primera precipitación de nieve de 2018 que deja acumulaciones históricas de agua congelada. En varios sectores residenciales han tenido lugar incidentes por cuenta de esta tormenta invernal. Poco a poco avanza el proceso de limpieza en la Gran Manzana. Alejandro Rincón, adelante con su reporte. Hola, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Nueva York que en la mañana de este viernes intenta de resolver a la mayor brevedad posible los estragos derivados de la primera tormenta de nieve de 2018 que ha traído acumulaciones de nieve históricas. En puntos de la Gran Manzana hasta 17, incluso un poco más de 17 centímetros de nieve llegaron a acumularse, que es realmente un récord para esta temporada del año. Por consecuencia de esa gran cantidad de nieve, fíjense ustedes en la escena que tiene lugar alrededor de mí en sectores residenciales el peso de la nieve hizo colapsar a gran cantidad de ramas de árboles, más de un centenar por distintos puntos de la ciudad que, sobre todo en el transcurso de la noche, hicieron realmente difícil la situación en sectores residenciales a todo momento en la Gran Manzana. ¿Hace cuánto descubriste que tu auto estaba así? Hace como media hora. ¿Te alertaron los vecinos o fue cuando llegaste a casa? Cuando llegué aquí. Yo no vivo aquí, mi esposa trabaja por aquí. Bueno, y ahora, digamos, esto han hablado ya con el seguro, ¿cómo van a hacer para reparar el auto? O sea, ¿qué significa perder ese vehículo? Bueno, ese es el único vehículo que nosotros tenemos. Significa mucho, pero no, eso ahora mismo es lo que vamos a hacer, vamos a llamar al seguro. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias.